Hola, gracias por invitarme a la NPH USA Summer Sound para un concierto de música virtual. Estamos de NPH El Salvador. Crecimos en casa y queremos compartir nuestro talento musical con ustedes. Gracias por todo lo que haces. Espero que disfrutéis del programa. Gracias. Adentro con Jutepeque. Adentro con Jutepeque. Adentro con Jutepeque. Adentro con Jutepeque. Seguimos de adicional. Que todos los mexicanos nunca deben de olvidar. Ya sea para pelea o también para gozar. Adentro con Jutepeque. Adentro con Jutepeque. Adentro con Jutepeque. Vamos todos a gozar. Todos, todos a gozar. Adentro con Jutepeque. Hoy no vamos a pelear. Adentro con Jutepeque. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.